Novena en honor a la Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día 2. Primera aparición de la Virgen. El 18 de julio de 1830, en vísperas de la fiesta de San Vicente, Catalina acude a este santo, para que se cumpla su gran deseo de ver a la Santísima Virgen. A las once y media de la noche, oye que la llaman por su nombre. Al pie de su cama, un niño misterioso la invita a levantarse. La Virgen María te espera. Catalina se viste y sigue al niño cuyos destellos iluminan todo a su paso. Llegan a la capilla. Catalina se detiene cerca de la sede del sacerdote situada en el presbiterio. He aquí a la Santísima Virgen, dice su pequeño guía. Duda en creerlo, pero el niño repite en voz más alta. He aquí a la Santísima Virgen María. Catalina corre a arrodillarse ante María sentada en la sede del sacerdote. Entonces, de un salto, me puse de hinojos en las gradas del altar, apoyadas en las manos en las rodillas de la Virgen Santísima. Allí pasó un momento, el más feliz de mi vida. Sería imposible decir lo que experimenté. La Virgen me dijo cómo debía portarme con mi confesor y varias otras cosas. Afirma Santa Catalina. Las palabras de la Virgen son consoladoras también para nosotros. Dios quiere confiarte una misión. Te costará trabajo, pero lo vencerás pensando que lo haces para la gloria de Dios. Tú conocerás cuán bueno es Dios. Tendrás que sufrir hasta que lo digas a tu confesor. No te faltarán contradicciones, mas te asistirá la gracia, no temas. Háblale a tu director con confianza y sencillez. Ten confianza, no temas. Verás ciertas cosas, díselas. Recibirás inspiraciones en la oración. Los tiempos son muy calamitosos. Han de llover desgracias sobre Francia. El trono será derribado. El mundo entero se verá afligido por calamidades de todas clases. Al decir esto, la Virgen estaba muy triste. Venid a los pies de este altar, donde se prodigarán gracias a todos los que las pidan con fervor. A todos, grandes y pequeños, ricos y pobres. Deseo derramar gracias sobre tu comunidad. Lo deseo ardientemente. Pida a cada uno la gracia que desea alcanzar en esta novena. Oración de consagración a la Virgen de la Medalla Milagrosa Postrado ante vuestro acatamiento, oh Virgen de la Medalla Milagrosa, y después de saludaros en el augusto misterio de vuestra concepción sin mancha, os elijo desde ahora y para siempre, por mi Madre, Abogada, Reina y Señora de todas mis acciones, y protectora ante la Majestad de Dios. Y yo os prometo, Virgen Purísima, no olvidaros jamás en ni vuestro culto ni los intereses de vuestra gloria, a la vez que os prometo también promover en los que me rodean vuestro amor. Recibidme, Madre tierna, desde este momento, y sed para mí el refugio en esta vida, y el sostén a la hora de la muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación mía. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios, rogad por nosotros. Santa Catalina Laburé, ruega por nosotros. Santa Bernardita Subirú, ruega por nosotros. San Massimiliano María Colbe, rogad por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Querido hermano, ama a la Virgen y hazla amar. Si te ha gustado esta novena, compártela con tus familiares y amigos. Ave María Purísima, sin pecado concebida.